Este día la iglesia católica conmemora a los santos niños inocentes, aquellos quienes fueron víctimas de la violencia perpetrada por el rey Herodes. Esta fiesta honra la memoria de todos los niños quienes murieron en manos de los soldados romanos, cuando estos buscaban al niño Jesús para asesinarlo, bajo órdenes del rey Herodes. La historia se relata en el Evangelio de San Mateo capítulo 2. El rey Herodes, en su furor por encontrar al bebé Mesías y rey de Israel, mandó a sus soldados a buscarlo. Al no encontrarlo, le ordenó a su ejército matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Este terrible acontecimiento fue el cumplimiento de una profecía hecha por el profeta Jeremías, cuando escribió, Durante esta conmemoración, oramos por todos los niños inocentes del mundo entero, tanto los que están en el vientre materno, como los que sufren pobreza, violencia o discriminación. Santos niños inocentes, rueguen por la niñez del mundo entero, especialmente por los niños y niñas que sufren por la pobreza, la violencia o que están en peligro de ser abortados. ¡Santos niños inocentes, rueguen por nosotros! Señor, rey de reyes, naciste como un niño frágil y humilde, y después de la adoración de los reyes, mientras permanecías acostado en el pesebre, creyendo perder su reino, Herodes ordenó matar a niños inocentes. Que siempre tenga presente que has venido para salvarnos del pecado y destronar al diablo que acampa por el mundo llenando de odio tantos corazones humanos. Que vea siempre en ti al Salvador del mundo, y que sepa vivir siempre con el corazón abierto a la gracia, y no con un corazón torturado por el ansia del poder, del dinero, del egoísmo. Vivimos, Señor, en un mundo donde los Herodes están muy presentes, donde el mal impera y anida en muchos corazones humanos. Dios, concédeme la gracia de ser testimonio de verdad para cambiar su vida. Ayúdame a dar esperanza a aquellos sumidos en la drogadicción, a los vicios, a los que en sus familias hay desesperanza, destrucción o separación. Los que roban la vida de niños inocentes practicando el aborto. Los que degradan la dignidad humana. A los que aplacan la libertad. A los que son maltratados por sus deficiencias físicas. A los que son humillados por su color de piel. A los que son perseguidos por cuestión de su fe y por ti. A los que son asesinados por razón de sus creencias. Los pongo ante los pies de tu cruz, Señor. Para que los acojas con tu infinito amor. Amén. 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 Amén.